Con la participación de 32 familias la mañana del pasado domingo 10 de octubre se realizó la inauguración de la Copa Familiar Salinas 2021. Fiesta y algarabía se vivieron en los exteriores del polideportivo Benjamín Carrión entre los participantes donde primó la unidad. Bueno, más que ganar a participar, a unir corazones y fomentar amistades. La familia salinense siempre está unida, en toda ocasión. Estamos reunidos aquí en familia para poder disfrutar, llevarnos la copa. Lleva a participar otros años, entonces este año pues ya como se aperturó otra vez, estamos acá. Rafaela Suárez, reina del Cantón, manifestó que el fin de este tipo de actividades que ya se han convertido en una tradición es unir a las familias. Este evento que se ha dado año a año gracias a la alcaldía del Cantón Salinas se hace posible si no es por el amor a la familia que tiene el alcalde Daniel Cisneros. Muy contenta de ver a todas las familias participando de forma eufórica y alegre esta mañana deportiva. Se acerquen festividades muy importantes, las fiestas del Cantón Salinas son en diciembre y las fiestas de nuestra provincia son en un mes. Espero el apoyo de todos ustedes para el reinado provincial, el cual ya fue llamada, y bueno, a seguir celebrando en familia que no hay nada más lindo que el amor en familia. Jessy Bejegen agradeció y destacó la iniciativa que ha tenido la primera autoridad salinense al realizar este tipo de actividades. Desde la provincia de Santa Elena, Naomi Macías, Fusión Informativa.